El pozo justifica más eso Bueno, lo consiguieron, Yagan acaba de desatar a la bestia Yagan sacado a la bestia Va a jugar con Zerg, güey Ala, a ver Va a jugar con Zerg Yo con Mio soy malísimo, mano Malísimo Oye, espérate, ¿por dónde se cierra esta vaina? No quiere seguir perdiendo, bueno, a ver ahora Tengo un problema serio con Vermeer, güey Acaba de desatar al Kraken a la bestia, eso es Ya, acción desesperada Oh no, oye, oye Ah, se va a dar cuenta, tío A ver si de acá como que estoy poniendo Vete, vete, vete ¿Sabes qué te digo también que lo estoy encontrando muy rápido? Corre, Eddy, corre Si ahí no cabe el bunker, me mato La verde, por ahí pasan los Zergling Ah, tengo que romper el bunker, güey Voy a romper el bunker, güey Ah, la noca, ven Ya, no, no sé qué estoy haciendo acá Si Yagan no me saca a juego con esto ya, güey No le adorable Ah, ya no le adorable Ah, ya no te hayan no me saca a juego con esto ya, Ah, ya no te hayan no me saca a juego de la Que tengo que cavidad ¡Suscríbete! 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 ¡Mata la bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!